Música 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 Hemos aprendido a detenernos para escuchar en voz de nuestros sueños. Creemos en el valor y el poder de las palabras que se transforman en música cuando unen y construyen. Música Hemos recorrido un camino, un sendero paso a paso, de frente a los retos y a los compromisos marcados en cada momento. Y así grupos médicos que han crecido, han desarrollado sus propios procesos y su liderazgo ha atravesado fronteras. Música Música Contamos con los equipos y la tecnología para cumplir con nuestra propuesta de valor, con seguridad, oportunidad y calidez. Son nuestros instrumentos al servicio de la vida. Música Hoy estamos de frente a grandes retos. La comunidad nos prefiere y la demanda de nuestros servicios se ha incrementado. Música Las nuevas tecnologías y la innovación nos marcan un nuevo horizonte. Música Los procesos se simplifican y se vuelven más sencillos y más seguros para brindarle una atención médica segura a nuestros pacientes. Música Los 15.000 usuarios que recibimos diariamente requieren de servicios más ágiles, con oportunidad y pertinencia. Música Nuestro programa de seguridad del paciente, pionero en Colombia, se ha consolidado al desarrollar protocolos cada vez más seguros. Música Y seguimos trabajando para hacerlos más eficientes y eficaces. Música Música Nuevos recursos de la innovación se integran a través de novedosas tecnologías y software que vienen a perfeccionar los procesos médicos para hacerlos más dinámicos, rápidos y seguros. Música La cadena de abastecimiento interno es una de las áreas que requiere la mayor atención. Por aquí hacen tránsito logístico, medicamentos, equipos e insumos médicos para responder a protocolos cada vez más exigentes. Música Este nuevo sistema viene a optimizar las operaciones del almacén, con aprovechamiento de espacios, reducción de movimiento de personal y reducción de riesgo de accidentalidad. Un sistema de luces y móviles complementa el proceso. Música Este sistema vertical de dispensación de medicamentos e insumos en farmacia minimiza el error, complementado por un sistema de luces y móviles. Música Una enfermera puede preparar en tiempo récord 10 pedidos, en el mismo tiempo que antes preparaba uno solo. Música Se complementa con estos carros de dispensación controlada. Música Este sistema de armario permite al mismo personal del servicio extraer medicamentos e insumos con control de seguridad adecuados, más aún para medicamentos de uso restringido. Toda la información va cargada a la cuenta del paciente en tiempo real. Música Esta tecnología se alinea a la existente a través de los códigos data matrix, que permite el control y seguimiento del paciente. Música Este es un proceso de envasado manual que genera unas 1500 unidosis por día y es más dispendioso. Música El nuevo sistema permite generar hasta 3600 unidosis por hora, optimiza tiempos y recursos y mejora la calidad de los procesos. Música Un moderno hardware y software permiten capturar segundo a segundo la información de la monitoría del paciente, que va a la historia clínica, mitigando el riesgo de error de la transcripción. Permite el análisis en el momento en que el médico lo requiera. La lectura es posible sin importar las diferentes tecnologías de los equipos. Música Un novedoso sistema permitirá almacenar todas las imágenes radiológicas con la información respectiva, facilitando la obtención completa de los datos del paciente en el diagnóstico y el tratamiento. Música Este moderno sistema no sólo adopta los mejores parámetros de esterilización, sino que permite hacer el seguimiento paso a paso de instrumental quirúrgico, desde el número de lavados, por qué áreas pasó, en qué cirugía o paciente se usó, e incluso cuál fue el cirujano. Música Este sistema robotizado se encarga de desarrollar un proceso de recepción, esterilización y entrega. Música El Centro Médico Imbanaco sostiene un proceso de mejoramiento continuo en el día a día, manteniendo su propuesta de valor y la filosofía de los 28 soñadores, que en 1976 emprendieron el primer reto, abrir sus consultorios para poder ofrecer una atención digna y de calidad a sus pacientes. Música Creemos en el arte de lo posible, por eso innovamos nuestros procesos y creamos nuevos servicios. Aquí germina el tercer desafío, uno de los proyectos de salud de más envergadura en Colombia y Latinoamérica. Una moderna edificación construida con los más altos estándares arquitectónicos, con tecnología sismo indiferente, capaz de amortiguar un movimiento sísmico sobre sus cuatro sótanos y aislar de la onda telúrica a la estructura externa. Una infraestructura lista para recibir a la comunidad, con la comodidad y la seguridad de una edificación planeada y construida, con los más altos estándares de calidad y que albergará tecnologías de vanguardia, para seguir cuidando y preservando la vida. Música Música Música